Hey yo, hey yo, shoutout, las dos, la fama, record, capiche, oye, marcan tu historia, con 300 barras pa' la gloria, dice, 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 dice. Si, sigo fino, asesinando socios cuando tiro, sigo demasiado cabrón, le cambiamos el estilo, le cambiamos la receta y le cambiamos el color, es que seguimos a vapor, yo conozco bien mi rol, super dotado, lo ronco mucho pero me lo gano, aprendete esto, lo barato sale caro, es que seguimos generando, seguimos a los focas, sonando por todos lados cabrón, acepta la derrota, y es que ahora son 300, yo lo dudo que me alcance, tú tratas de correrme pero pierdes el balance, tú y Jordan Piratea están pidiendo un reemplazo, visita tu locker, maniga hazme caso, pa' ser un animal, no hay que visitar la escuela, yo los parto siempre en baja, dale suave con Carmela, tú te fuiste por knockout sin empezar la pelea, maniga eres un chata, yo no sé pa' qué fronteo, estoy pa' lo mío, pa' mi familia, pa' mis nenes, los bochinches hermanos, los dejamos a las mujeres, sigo enfocado, voy llegando hacia la meta, y tú bien mordido, besando la culeta, soy el mejor en esto, yo reitero lo que he dicho, si tú piensas mucho en mí, es que estás pendiente a mi bicho, yo no sé cabrón, cuál es tu capricho, no tengo oponentes, a toito me lo chicho, y es hora de que superes, llego el pay de todos estos nenes, la película del mes, cabrón, de best seller, el más bajado, por su fuerte contenido, aprendí con los cantazos, la definición de amigo, ahora veo las cosas desde otro punto de vista, si tú no eres negocio, vas pa' fuera de mi lista, dale suave con Carmela, bebo, y no te vistas, yo no pierdo mi tiempo con raperos masoquistas, va a ponerme pa' ti, mejor me quedo en Call of Duty, ya somos veteranos, usted sigue siendo un rookie, frustrado con mi progreso socio, yo te hablo claro, me pongo pa' ti cuando subas de 20 follow, Shadow la sombra, vamos a subir el torque, llego el caterpillar y de gratis el remolque, llego la muerte, en otro idioma es la muerte, estamos muy exagerados, sonamos en el polo norte, y usted me ronca, con cero en el expediente, yo pase todas esas lagunas, así que pendiente, y sigue, enfocado en mi, que yo sigo esbocado y la presión se va a sentir, 2012 drug world, vamos a viajar el mundo, llego the other face, el mas duro o el cambumbo, y sigo, cabrón fronteando con lo mío, casa, carro, prenda, hasta muy cabrón este estilo, sigue creciendo, la cuenta el banco popular, deposita par de pesos, cabrón pa' ir a janguear, antes eran sincone, ahora son negros los diamantes, lo que tú digas de mi, a mi me vale ignorante, Cambiemos todos los meses, de código postal, ambicioso pa'l dinero, nigga, I'm a rap star, como Rosie, cabrón, I'm self made, gallo, don't play, salte del camino, out my way, sigo tirado en mi cama con el mini truck lord, bien descubrido todo el día, pa' sembrarle este error, ya son 60, no perdemos la cuenta, venimos a romper y a pararle todas las ventas, un saludo a mi fan club, de Chile, de Colombia, de Perú, de Ecuador, somos alérgicos a las copias, dile no al counterfeit, sigo rompiendo el beat, nigga, callao te ves mejor, así que shit, y a mi me gustan los retos, la fama, la gloria, el primero en Puerto Rico, con 300 pa' la historia, ahí es que tú y yo, socios, no nos parecemos, yo estoy muy avanzao' y tú te quedaste en los demos, toma y me rijo, cuando la gente piensa mucho en ti, es que están bien mordíos y no pueden ni vivir, seguimos en los míos, contando las ganancias, producto de la calle, producto de la sustancia, jugando vivo, que eso es lo importante, no es el más bravo, ni el más arrogante, es el más inteligente y el que sepa hacer las cosas, por eso estoy aquí, dale, sufra la derrota, yo soy otra cosa, tú me sigues, parcero, en esto de rapearme, paseo entre los primeros, estamos a otro nivel, tú no quieres ni saber, es que la fama me firmo para solo verme crecer, entre más hables de mima, hijo de puta, yo me siento, entra a askas.com pa' que tú veas el porciento, son 180 temas, en proceso, no te miento, tú mataste en la liga, pero del aburrimiento, yo sigo enfocado, bebiendo caro en el B&M, un perdón exagerado, riéndome de todos ustedes, y es que volvemos a masacrar, llegó la bestia, cago en pocas palabras, la normal, esto está cabrón con piran, andan lleno de ira, yo te dije claro, cabrón, mi meta es la cima, mi enfoque no eres tú, ni la calle, ni el combate, mi enfoque es la cara de Benjamín en mis billetes, ya yo no bebo cool light, ahora es mohete, pasamos por el frente y tú no me ves, I'm the best, de camino a Filadelfia, hogar de mis paisanos, hogar de la demencia, barra 9-4, sigo paseando pelagado, entreteniendo estos frustrados, esto va pa' largo rato, sigo tranquilo, viendo mi progreso, la fama es récord, repartiendo pastiquesos, mirale al campeón del pueblo, muchachito, tú eres loco, vas a besar el piso en 8 barras si te toco, no perdemos el foco, somos campeones como Cotto, lo mío es factural, a los John Jay, bájate el moco, tumba el corte y el problema, pa' aclararte el sistema, si fuí guardia de casetas, ¿por qué grabaste en mis temas? habla claro, huele bicho, todo polo por turismo, buscas pautas a cojones, vas de casco pa'l abismo. Seguimos enfocao, hablando claro que te duele, que cuando llego a Philly, tú a las naves son Mercedes, sin mucho ajoro, yo te piso, vivo pendiente a mí, no a lo que fulano hizo, la bestia lirical, el alcalde de la zona, yo le caigo al estudio y se derrite la consola, la fama a mí me dijo, vamos a hacernos multimillo, olvídate de la K, dele rey de los casquillos, y vamos pa'l estudio todo el año a trabajar, que cuando venga la fama, el trabajo es contar las ganancias, mucha envidia, mucha arrogancia, pero tranqui, esa gente se mantiene a distancia, gracias papá Dios, por darme el talento, por darme la bendición, ahora con música sustento, y la música, ahora paga mis billes, llegó la fama, the other face de Super Killers, ya le he sacado ocho veces, punta al lápiz, no estamos en ti, cabrón no estamos en Chippy Chappie, estamos pa' marcar la historia, el primero en español, con 300 en el record, demasiado de abusador, hea diablo, es que me crezco puñeta, dime quién es el mejor, tú eres esclavo en la gaveta, nosotros corremos por la línea de la verdad, si no estás a este nivel, pa' qué te vamos a mirar, y esto es una paliza, una tremenda golpiza, cabrón deje ese viaje, deje estar hueliendo tiza, que yo soy mejor que tú, eso lo sabe todo el mundo, tú estás desenfocado, tú no conoces ni tu rumbo, los golpes que yo causo, le afectan la memoria, yo nunca voy a parar, venga la fama y la gloria, pero es lo que llega, vamos a aplastar este envidioso, anda en un carro 9-2 y ronca de que me te coso, alicate, tú siempre has sido el mamón del combo, y vive en la sombra de Drolol el Poderoso, dale bebo, comparemos, expediente, tiene 1, 180 TMK, cabrón, yo si estoy muy duro, tú pa' utita en los videos, pa' colmo es conmigo, yo prefiero ser un bobo y jugarte siempre vivo, dale, coge tú a la calle, todos los rifles, todas las cortas, yo me siento tranquilito, con la fama, con tal torta, interesante, ver como todos ustedes me quieren, ahora paseamos el ESUS, navegator y Mercedes, llegó la otra cara, vos recoges los paquetes, te metieron el fe con el que te dijo que le metes, ellos los mató en silencio, vamos, súper arrogante, mi actitud está cabrona, porle precio a mis diamantes, a los que cargo en el cuello, rapeando lindo y bello, el kiosco lo conocen por el torque y por los sellos, y es que a este nivel, ya nada me hace daño, ma' y me dijo de chiquito, no le hagas caso extraño, solo déjate llevar, por lo reconocido, por eso es que hoy en día, Dios del Face está haciendo ruido, con eco, tu eres como amador cuando le meto, si tu piensas mucho en mi, vos te vas a llevar pa' teco, yo ando sin problemas, sin cortas, sin chalecos, lo mío es rapial y claro que me gusta el reto, con esto soy el futuro, tiro demasiado de duro, siendo cientos y trescientes, baratando un par de culos, tu eres mucho bla 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 y no se ve el progreso, otro rapero frustrado, esclavo de 40 pesos, prefiero ser dueño uno y tener clara mi memoria, ustedes tiemblan cuando grabo, los ataca la fobia, yo no vivo en el pasado, siempre vivo en el presente, suelo muy cabrón y lo apago de repente, mi perro vale más que el carro en el que tu campeas, llego el capitán planeta, cabrón de la nueva escuela, sigo ciego, sordo, budo, como el tema de Shakira, estoy partiendo tan cabrón que siento que me voy en guira, y yo no mato gente, pero es peluso los cantantes, con versos de a 16 que suena muy impresionante, te ato tranqui, dale, quédate en la movie de maleante, yo pasé esa película y cosas más importantes, y esto sigue el más duro, en la fucking libreta, repartiendo el bacalao, la otra cara a la careta, yo no paro de reír cuando escucho tu historieta, quien carajo nombre un tema, cabrón, guardia de casetas, 186 y no tumbamos prender nitro, yo le voy a meter de hielo y tú charreando de poquito, extraterrestre, 200 temas locos por semestre, tú sueñas con mi corona, puede que yo te la preste, tengo la corona en esto de las barras, tú no estás a este nivel, por eso es que siempre te embarra, yo te dije que no, que todo trae sus consecuencias, llegó el parcero, el que no tiene competencia, como la mara salvatrucha, siempre andamos en la lucha, yo no tengo la culpa, si hoy en día no te escuchas, coge consejos, pa' que llegues a viejo, vete a practicar y no seas ridículo, bebé, si escupes pa' arriba, el gargajo te cae en la cara, pa' esto hay que trabajar, no tienes que tirar la mala, hablas baba, pero mama, cuando sale la otra cara, estamos super enfocados, siempre corremos en la clara, un cojón de palabras breves, pero escaso en el punchline, yo me mudé pa' junco, yo no vivo con mi maíz desde los 17, yo me hice independiente, tú no crees lo que te digo, búscate pa' que te oriente, pa' tú llegar a este nivel, hazte 400 barras, a ver de qué está hecho, a ver si no te embarra, a ver si de verdad tú tienes letra como dice, yo ando en prestigio, ustedes todos son aprendices, negro como el presidente de la Casa Blanco Obama, tiramos pa' la red y a la semana me lo mama, oye socio, mejor quede ese mordillo, yo soy hasta rockero, usted no suelta ese estilo, yo te arrastro sin insultos, buena lírica en el tema, damos clase 10 a 6, dale, pásate por la escuela, pa' que veas cabrón, como es que el gas pela, yo no soy calle, pero soy la música que suena, son 15 minutos de tortura israelita, carecrica, no estamos en ti, no estamos en cama bajita, yo te voy a enseñar como esto es que se hace, primero el bastagazo y después corre las bases, sigo en lo mío, mucha producción se ve en la cuenta, esbaratando a estos cabrones, manigas en la lenta sin esfuerzo, yo escribo solito sin refuerzo, y los pongo a maquinar con un par de cortes de mis versos, yo tengo esto mangao, tu luces bien desesperao, ha grabado con lo mejor, pero tú sigues apagao, y nadie te reconoce, medio pozo por si tose, nosotros nos vestimos de brujo, antes de las 12, 234 orientando a estos novatos, ellos roncan que le meten, pero ellos no es barato, mi vida es un secreto cabrón, como el de Victoria, te emocionas cuando tiro, es que lo mío causa euforia, tengo el preso mecánico, es la pica invencible, voy pa' 15 minutos y no me falta combustible, esto no es el más que ronque, es el más que le meta, tú querés una pauta y te está sonando en el planeta, cagua en la casa, repartiendo la melaza, no estamos pa' cuentos, ni pa' historias de calabaza, y no te hagas el importante, tiene que ser bien frustrante, par de años de carrera y nada suena impresionante, vamos a ser realistas, estamos rompiendo la pista, a usted ni su mujer lo reconoce como artista, oye gallo, de ahora pa' bajo es a coger cabeza, chupa la ambiveza, aquí tiene un poco de destreza, y es que el diablo quiere negociarme la fama por el alma, le dije cabrón dale suave, cógelo con calma, que es lo mío está seguro, solo es cuestión de tiempo, nací con la musa y un cerebro muy violento, con esto me posiciono como uno de los grandes, va a 100 por el expreso, dale suave, no te mande, que es lo bueno tarda, dale sufre con mi descarga, tus líricas de tu apeso, son como balas de salva, soy un anormal criado, en 20 mil problemas, de pequeño le decía, mai no quiero ir pa' la escuela, es que estoy aborrecido, por eso yo protesto, demasiado adelantado, puedo dar clase al maestro, el jefe del maleanteo, en esto te esparracho vivo, no tienes clara tu cuenta, te pasamos el recibo, sigo activo, jugando pa'l equipo, siempre vivo, demasiado de cabrón, la receta es la que escribo, Jeff Morillo, drop lord, con el caldero en la cocina, ustedes tratan de entenderme, y se ahogan en mis rimas, pa' los ojos colorados, yo los goteo con visina, letras por aparatos, que juquean like morfina, si no aguanta el calentón, cambia de horno a microondas, siempre andamos por el barrio, dando vueltas en el onda, así que tranquilito, y si no te escondas, en Caguas sacas pico, y te quedas en la ronda, invencible, en esto papo, te falta calibre, que yo soy mejor que tú, y hue puta, eso es visible, lo que se ve no se pregunta, como dice Juanga, estamos en la hanga, matando estos trangalangas, esto es la fama récord, y la fama es pa' famoso, una actitud bien arrodante, y un sueño de ser grandioso, así yo vivo hoy en día, y aunque te llene ira, me subí al ascensor, que solo sube hacia la cima, si mamá era, el más duro de la nueva era, no le damos luz al ciego, y lo hacemos a mi manera, si esto fuera lucha libre, cabrón, pierdes la melena, ya es muy tarde pa' llorar, compadre, no sea tan nena, suba el bajo echado, vamos a romper estos fulanos, que de frente te saludan, de espalda corta en tu mano, Dios me bendiga hoy, mañana y por siempre, llegó el combo de la fama, los super delincuentes, la máquina de liriqueo, en estos suaves de paseo, sin mucho rodeo, vos vas a quedar bien feo, pa' la foto, vas a quedarle en coma, si te azoto, carga el puñal de Rambo, pero el cuchillo está a voto, I'm the drug lord, pero a ti dime quien te conoce, solo abrimos un canal, ya ni doblamos voz, tengo una libreta, con cien canciones en la caleta, y un peine de caracol, pues baratarte la careta, y con esta siempre, mordido te quedarás, mi Yagui no le enseñó todos los trucos a Daniel Sam, aquí estamos pa' crecer, yo soy lo que no puedes ver, no trates de aparentar lo que tú nunca podrás ser, estamos en falla, beba por encima de la valla, y vas corriendo a lo loco y chocaste con la muralla, marachado la sombra, 300 barras, el primero en Puerto Rico, 100, 200 y 300 pa' romperle el culo, no es lo mismo tirar una canción que ponerte claro, y a ti te estamos poniendo claro, oíste, tú, sí, mira, tú, cabrón, tú, cabrón, todo que nadie te conoce, la fama récord, repartiendo pasta y queso, oye, con esta marcamos otro capítulo, en la historia del hip hop, sí, sí, tú mismo, sí, el que nadie conoce, oye, el virus se propaga, casa llena, Jelly Co, Calgene, Shadow, está todo el combo aquí, siendo presente, de cómo, marcamos la historia, esta va pa' el libre INE, si no hacemos historia con esto, nos quitamos el nombre, cuando tú hagas algo así, usted puede roncar, usted está fronteando con el cero, mayor en el expediente. Gracias.